... Según el estudio de la consultora KPMG, en el que han participado ejecutivos de la industria y conductores de 38 países, la tecnología y la conectividad ayudarán a fidelizar a corto plazo la relación de los consumidores con las marcas de automóviles. Gracias a EuroReparo hoy os vamos a enseñar algunas de las tecnologías que veremos en unos años en nuestras carreteras. Por ejemplo, los coches autónomos, una de las áreas en las que más se está trabajando. Vehículos sin conductor, como el de Google o el de Tesla, que aparcan en remoto o se mueven a través de un móvil. Otro sistema que sin duda tendrá gran protagonismo es el de la iluminación con cámaras infrarrojas, un mecanismo capaz de reconocer las líneas de la calzada y la curvatura del suelo. Añadido al GPS, permite conocer la ubicación de cruces y rotondas e iluminar las zonas más importantes. Los coches también serán capaces de predecir situaciones como medida de seguridad y eficiencia, gracias al uso de sensores, avanzadas tecnologías y el intercambio de datos a través de Internet que predicen el cruce de peatones o las necesidades que tendrá nuestro vehículo en el trayecto. En el siglo XXI, los coches reconocen incluso el estado de salud y estrés, una tecnología que mide los parámetros de las constantes vitales como la respiración o el grado de atención y sabe cuando no estamos al 100% para conducir. En un futuro muy cercano también estará disponible un sistema que avisa de los baches. El coche analiza los socavones presentes en la calzada y envía la información a las autoridades para que lo arreglen. Además, avisa a otros vehículos para que su sistema de amortiguación se adapte a la hora de pasar por ese obstáculo.